Esta noche se enfrentan dos de las combatientes más queridas en Arena Dance. T.T. por los azules, junto a Careca y la Monchita con Perrosky. ¿Quién ganará este duelo de pies izquierdos? Gana Monchis. Baila increíble. T.T. por un lado es mucho más... Tiene un poco más de carisma que Monchis. ¿Por qué tienes que ir solamente con un azul? ¿Qué te crees? No, porque aparte de que T.T. es azul y Careca es azul... No me caes bien, no me caes bien. Tendrían de elegir a la más hueso, porque la competencia entre las dos es como que está bien difícil. Yo creo que ustedes nunca en su vida bailaron esos concursos que hacían en las fiestas infantiles. Yo creo que ustedes nunca lo hacían porque quedaban en vergüenza. ¿Sabes qué es lo más chévere de tus palabritas? Que mañana te las vamos a hacer tragar, Azulita, para que veas que los naranjas tenemos chispas. Ya te verás aquí tragando arena por no bailar bien. La semana pasada, John y Jess Lee estaban cerca del final. Pero al parecer, el viaje a Punta Sal trajo la reconciliación. ¿Qué quieren decir estas románticas imágenes del Instagram? La llegada de Brad Burgayto sacudió al equipo azul. Juan, T.T. Yuribet y Careca recibieron a su DT temporal con mucha frialdad. Y las frases de Brad fueron igual determinantes. ¿Qué pasa entre el chico malo y sus azules? Él se imaginó que los azules no lo querían saludar. Y a nosotros nos dejó como estúpidos, como que si no valiéramos nada, obviamente no íbamos a ir a saludarlos. No saludar primero al equipo contrario. Primero tiene que recibir a los tuyos y después a los otros. Espero que Brad no quiera separar el equipo por la indiferencia o por la enemistad que tiene con uno, dos o con tres azules. Buenas noches amigos televidentes y bienvenidos al mejor programa del Prime Time. Compátenme, pero aquí me falta la doble. Mi dono está por ahí. Si te extraño, yo sé que estás por ahí con los estudios corriendo. Doménica, ya te veo sin zapato corriendo como los amigos televidentes. Y empezamos con el Arena Dance que está sensacional. No saben qué parejas tenemos esta noche. No pueden creer. Son dos pies izquierdos estos chicos. Imagínense que Tetita tiene que bailar con careca. Qué horror eso va a ser. No sé, creo que yo bailo mejor que ellos. Y qué bestia. No, no, no. Y además tenemos otra pareja. ¿Qué es? ¿Cuál es la otra pareja? Producción. Chismeme, por favor. Perrosky. Perrosky y la Monchi está el Perrosky y la Monchi está el Ayer. Recuerdo que en ese reality, mira que hacían nuestras cámaras. Y el Perrosky y la Monchi, mira, ay chicos, apoyen, ven, apoyen. Era que les daban una platita por ahí. Mi querida Dómez Saporiti, ¿cómo estás? Karina Hidalgo Recero, por acá extrañando tu locura. Pero te digo que acá el estudio está súper calmado. Y ya va a comenzar la locura porque acaba de comenzar el combate. Y nosotros tenemos buenas noticias. Y también, bueno, malas noticias. El equipo de Asuna está en conflictos. Tenemos novedades de John y de Jeff Lee también que se fueron de viaje. Sabemos detalles de lo que está pasando con esta parejita. Si definitivamente pudieron arreglar sus diferencias o no lo pudieron hacer. Eso de ahí tenemos bastante información respecto a ese tema. Pero ahora nosotros queremos recibir a las parejas que se van a lucir esta noche en el Arena Dance. Así que vamos a darle la bienvenida a Mónica Muñoz y a Ferrazki Rap. Chicos, qué lindo. Ya para que se pongan en el ambiente televisivo para el mega show. A ver Ferronqui. Quiero saber si usted está preparado para el reto de hoy día. Súper preparado, hombre. Muy buenas noches, Ecuador. Vamos a ver lo mejor de nosotros. Parece que la gente no confía mucho y perro. Muchachos, es primera vez que vas a tener una coreografía aquí en el combate o ya bailado anteriormente. No recuerdo. La memoria me traiciona. Coreografía en sí ya hemos tenido... Algunas. Algunas. Pero en grupo así como hoy día. Así como con la Monchi, no. A ver, a ver, a ver. Así como con la Monchi, eso me sonó a triple reto. Uno veía que la Monchi es dos pies izquierdos. A ver, Jorge, por ejemplo, ¿cómo bailaría la Moncha? A ver Ferronqui, confirme. Parecidito, pero ahora está esforzándose mucho. Hoy tiene que verla. Está con unos movimientos espectaculares. Así que la Monchita le va a tapar la boquita a algunas que no creyeron en ella. Y yo voy a tratar de ser el complemento perfecto. La Monchita, Jorge. Mónica, sorprenden los retos. Miren lo que pasó cuando bailó con Brad. O sea, te puede estar besando, Perrosky, pila. El cuidado se convierte en el beso número uno y cambia la historia. Mónica, prepárese. Mónica, tranquila. Pero quiere besar a Perrosky. Tranquila. ¿Sabe qué? Vamos a llamar a la siguiente pareja porque... No sé si ya se llevan, no sé si ya son amigos, porque T.T. y Careca bailan porque bailan hoy día. Careca, venga acá. Estoy preocupada. No has dormido, Careca. T.T., oye, T.T., ¿sabes qué? Te veo más delgada, estás con un lindo cuerpo. No, no, te digo en serio. Te quedas floja la falda, T.T. O sí, por cierto, Dalinda me dijo que... Está bien marcada. Que he bajado un millón de pesos, pero es mi dieta, es mi dieta que está funcionando un millón. Pero estás bien marcada. Sí. Te estás bien marcada. Ya son amigos, ya se llevan. O sea, ya me toca porque quiero ganar este baile. Bueno, me ha tocado con la pareja más piesa del mundo. No, no es que es lo que yo, pero bueno, ya como que hemos hablado un poco, pero no es lo mismo, claro, no. Quiero entender tu outfit y quiero entender, tú no has dormido, careca, no has dormido. Lo que pasa es que hemos pasado día y noche ensayando, 24 horas el día ensayando, entonces, pero se van a ver los resultados. ¿Cómo está el hombro? Ahí, recuperándome poco a poco, me dolió hoy día en el ensayo. ¿Has caído o no has caído hoy día? No, no, no he caído, no he caído. Ok, bueno, vamos a ver qué pasa con los chicos. Oigan, igual, igual hay una situación, careca. Careca y Perroji, vengan al lado mío, vengan chicos al lado mío. ¿Qué hay de cierto? Ustedes han tramado una situación y no han incluido a Mónica ni a Tete. O sea, las han incluido, pero no las han incluido. Y yo voy a decir por qué, porque en el hashtag de hoy es combate, monchis versus Tete, o sea, nos excluyen a nosotros. Entonces nosotros hicimos una apuesta aparte. La pareja ganadora le pone un reto a la pareja perdedora. Perroji, ¿cierto? Exacto, muy de acuerdo con lo que dijo mi compañero careca. Parece que nos han excluido de lo que es el hashtag, o más bien el título, el tema de la noche. Y bueno, nosotros por acá también tenemos nuestra cosita. Vamos a ver, vamos a ver, por favor, de qué se trata eso. Chicas, presten atención, de verdad, las dos, presten atención. Es más tarde compitiendo, vamos a ver quién es mejor, si Carequín o Perroji. ¿Cuándo se baila? ¿Podemos hacer una apuesta? ¿Pacto o no pacto? ¿Usted cumple lo que yo le pongo o yo cumple lo que usted pone? ¿Sí o no? No pacto, vamos a hacer un pacto. Está grabado. El que gana, el otro tiene que cumplir la penitencia que le pone el ganador. Ok, ya saben, Carequín y Perroji, listo, trato hecho y mi hermano, como varones. ¿Qué opinas de esto? ¿Te acaban de meter en una apuesta? Si tú pierdes, tienes que complacer el reto que ellos te pongan. Ya, está bien, yo lo acepto, pero primero quiero que, no sé si tienen un video que Careca me manda de boca. No es que pusieron, que supuestamente lo hizo sin querer, sino uno de verdad que me hizo caer. Y si lo pueden castigar por eso, entonces yo acepto lo de él, pero que lo castiguen. Eso es lo que yo digo, si no, no lo acepto. No sé. Vamos a ver el video, vamos a chequear si efectivamente tenemos ese video. O sea, por suerte eres mi pareja de baile, tú también me estás muy bien, así sabes. Por suerte eres mi pareja. Pero imagínate que te ponen un reto, no sé, algo que no te guste, que te tengan que encerrar en un cuarto chiquitito o algo así amarrado y tú tengas que hacerlo. O sea, si es mi amigo, no haría eso, pero bueno. No, no importa, yo me arriesgo, solamente que quiero que lo castiguen, es lo único que quiero. Muy bien. La producción acepta castigar a Careca, pero si T.T. pierde, pues doble castigo. Doble castigo. Así es. Por satisfacer su capricho, doble castigo. Está bien, perfecto. O sea que yo en teoría, gano y castigo. Donde pierdo, ella la castigan sola. T.T. recibiría doble. Este es su consuelo. Conchita, acepta. A ver, mocha. Pero mira cómo... Acepta. Ya, ya, acepto, ya, acepto. Muy bien. Acepta sin condición alguna. Sin condición alguna. Sin condición. Producción, quiero decir una cosa, o sea... ¿Qué pasó en la playa en el video? ¿Qué pasó en la playa en el video? Porque Mónica acaba de decir en este momento que tú sabes lo que pasó en la playa en el video o algo así, como que la amenazó con eso. ¿Qué pasó? No sabes. ¿No sabes? Dilo, mochi, por favor, dilo. A ver, Mónica. Primero, ¿qué pasó en la playa? Coma en el video. No, no pasa nada. Dígalo, mochi. Ya, dígalo. Ya tiene que decirlo. No, no pasa nada. A la una, mochi. Queda que esté enojada. A la dos, mochi. Ya, 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 ya. Ya, pero háblate, háblate. No, mochi. Mochi. Mochi, aves. Chiquilla. Ya, lo que pasa es que estábamos bailando y ya, pues, y en el video de la noche donde estaba la piedra ahí donde lanzaron a Karina para atrás, Tete viene por atrás y coge un puñado de piedra con arena y me pone, me hace así y me pone full arena. Entonces, yo, hoy en el video, en el, bueno, en la práctica, en el ensayo, yo cogí y le eché arena en la cabeza a Tete y dice, no, ya, pues, por favor. Es, es mentira. Es mentira. Eso es mentira, se lo inventó ahorita, pero lo que estoy diciendo yo es, ¿por qué me van a casilar por careca? Porque él pide y yo estoy pidiendo algo que me hizo y que no sale en vivo. No sé por qué lo cubren siempre. Tete quiere un triple castigo. No, pero no deberían hacerme eso a mí, pues. Entonces, ¿sabe qué? Entonces, ¿sabe qué? Entonces, ¿entonces qué vamos a jugar, señor Lagoza? Se viene a continuación Pepo y Trullo. Relájense, relájense. Brad Borghetti. Producción, producción, tengo una pregunta. Hoover tiene dos semanas de descanso médico, me dicen en la producción, ustedes. Del brazo que tiene un descanso, no sé cómo, dos semanas. Está lesionado. Sí, tiene descanso. Y yo... Está lesionado. Dos semanas. Hasta esta semana. Hasta el día viernes. Solo es circuito y juego que implique brazo, lo que es pregunta, piscina, nada de eso. O sea, eso sí, nomás circuito y Pepo y Trullo, cosas que tienen que ver con el codo. Claro, quiero solucionar, quiero solucionar Brad, a ver qué hace, por ejemplo, ahora. Pero va a jugar con Juan. Lo que yo quiero, lo que yo quiero del equipo azul, al menos el tiempo que yo estoy acá, es que se salgan de la, de la, de la, casi digo de la sombra. Que salgan de la espalda de Juan del Valle y que jueguen otros competidores. Pero si tengo una persona que está lesionada dos semanas, no me sirve de nada acá. Está con su lesión y... Si yo podría traer a alguien que compense el espacio de él. Ah, bueno, esa es otra cosa. Y tendría que ver la producción si lo puede hacer. Si es que puede traer a otra persona que lo ayude durante los juegos. Porque si no, el equipo naranja me parece que está completo. O también hay algunos lesionados. O sea, producción, es que estamos descontinuados por el reto de esta semana. Como es Arena Dance, los que bailan en la noche no están jugando. O sea, estamos solo descontinuados. Ahora, John, por ejemplo, ¿cuándo llega John? John llega ya mañana. Y yo tuve a Tufiño lesionado también dos semanas. Tuve a Jonathan que recién se recuperó el lunes. O sea, así nos toca igual. Ok. Ese es el problema de él. Yo estoy diciendo lo que yo sí yo podría hacer. Por eso estamos jugando con equipo de ocho. Y todo es seis. Le faltan tres terapias a Juvent. Y está listo. John viene, ¿cuándo viene? ¿El jueves? ¿Mañana? El día jueves. Producción, trajeron al señor Murgaitio. ¿Hacer que juegue el equipo o va a llorar? A ver, Jorge. Yo vine a velar a los intereses del azul. Y si vas a utilizar lo mismo que utilizaste hace años pasados, pues... Años pasados, pues está complicado. Llora, Brad, llora. Llora, Brad, llora. Bueno, se armó. ¿Qué le di ayer? Se juntaron los dos. Llora, Brad, llora. Llora, Brad, llora. Vamos a jugar. Arrancamos para chicas con Jocelyn Mieles. Y con Ámbar Montenegro. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. Ya saben las reglas. Pelota con pelota. ¡Dios mío, Dios mío! Parece que la tiene, pero no, Jocelyn no se deja. Mira cómo Ámbar le mete toda la fuerza. Chicas, pelota con pelota. Cuidado los hombros. Bien parada la flaca. La zumbó. La zumbó a la pobre Ámbar. Miren ese movimiento. Esa táctica. Yo quiero hacer un reclamo. Ámbar no sacó los dos pies. No sacó los dos pies. No sé, porque nunca he jugado eso. ¿Qué pasó? Sacó, aparece los dos pies. A ver, veamos, veamos. Se cayó de foto. Se cayó de foto. La verdad que es súper duro, pero ya déjame que me ponga bien la segunda, te cojo. Señor Lavoy, es su primera vez, tiene que hacer falta, era para que continúe, tiene que hacer que continúe Ámbar. Quiero dejar en claro algo. Ámbar es bien obediente, jamás soltó la pelota. Preferió caerse sola y no soltó la pelota. Jorien me dijo, no sueltes la pelota. Digna, digna ella, bien abrazada, ¿no? Con la pelota y por el piso. Vamos con los chicos, tenemos a Juan y el chamo. Arrancamos a la puente de uno, dos, tres, combate. Ay, Dios mío, santo. Este chamo parece un toro. Ojo, producción. Están botando la pelota a propósito. Ahí lo sacaban. Miren, chequeemos. Reclamo de Juan. Igual el pie siempre estuvo adentro, si se dan cuenta. Primera falta del equipo azul, conforman en el piso. Ok, primera falta del equipo azul por la caída. Vamos nuevamente. Esta es la segunda ronda. Chicos, a la cuenta de uno, dos, tres, combate. Oiga, cuidado con el hombro. Uy, Dios mío, pero este chavo parece un toro. Es. Ya se cayó. Falta del equipo naranja. Producción, pero no soltó la pelota. La soltó después que había tocado la campana. Pero se cayó y eso es falta. Eso es falta. Cuando se cae y topa la pelota el piso es falta. Sí. A ver chicos, tomen un respiro en la posición inicial. Vamos con la tercera ronda. Se puso fuerte combate. Una falta cada uno tiene. Una falta cada uno. A la cuenta de uno, dos, tres, combate. Segunda falta del equipo naranja. Perfecto. Vamos a la siguiente ronda. Chicos, en posiciones. Un respiro. Ahí está la repetición. La caída del chamo. A la cuenta de uno, dos, tres, combate. Ahí va, ahí va, ahí va. Cacho, cacho. Hay un reclamo. Se adelantó el chamo o se adelantó. Se adelantó. No se adelante, chamo. Vamos a jugar nuevamente. No, pues. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Momento, momento, momento. A ver, momentito. Momento. Hubo un reclamo del equipo naranja que se adelantó Juan, pero luego el reclamo no fue aceptado y siguieron el juego. Y ahí Abraham aprovechó y sacó a Juan. Margaret, digo, Margaret. Margaret, no te mueve. Margaret. Pero si topó la pelota, el piso, la de Abraham, entonces ya está fuera. Son tres faltas para el naranja. Pero tenemos a la jefa de piso y la jefa de piso dio la orden que podíamos continuar jugando. Chequeemos el video. Chequeemos el video para ver exactamente qué ha sucedido. Falta del equipo azul. Dos faltas cada uno. ¿Qué falta del equipo azul? Por el tiempo. Pero si toca primero la... Es que, explica una cosa, producción. Ya habíamos dicho que esa estrategia no se vale de, con la pelota del contrincante, tirar la otra hacia abajo. Ok, retomamos, chicos. Vamos. Eso es. Más al centro. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres, empate. ¡Ay, ay, ay! Tercera falta azul, punto, naranja. Punto naranja. Uno a uno. Vamos ahora con las chicas, las féminas. Yuribel Cornejo y Stephanie Camacho. Esta prueba define... Ok. Esta es... Vamos, chicas, que esta es... Ustedes definen la fuerza femenina a la cuenta de uno, dos, tres, empate. Vamos, vamos. Ahí está Yuribel Cornejo. Dale Stephanie Camacho. No se quiere caer todavía. Tiene un pie adentro. Vamos a ver la repe. Así es. Vamos a ver la repe. Parece que... Cuando la pelota toque el piso, no sé si los pies están afuera o adentro. Vamos a darnos cuenta de eso. Parece que tenía un pie adentro. Adentro, sí, es falta naranja. Es correcto. Tenía un pie adentro y ahí fue la soltada. Ok. Seguimos. Vamos entonces, siguiente ronda. Yuribel y Steffi a la cuenta de uno, dos, tres, empate. Vamos, muchachas. Ustedes definen esta prueba. Dale Yuribel, dale Steffi Camacho. A ver, a ver, a ver. Ya le ha mandado. Y esta prueba, esta prueba ya tiene color azul, 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 azul. Azul es el color los puntos. Son de los azules. Excelente el puntaje del equipo azul, pero ahora venga Ampar por acá. Véngase por acá porque queremos conversar con usted. Ampar, ¿es verdad que usted está súper creativa, está bien inspirada y ha grabado un video musical? ¿Nos llegó esa información? Mi video musical está increíble. ¿Y ese qué tema? No, no, a ver, Lunita, por favor, nada de amor. No, relájate y ponme Francis. Así más o menos. Francis, ¿y de qué se trata esta canción? Porque para los que no conocemos la canción, una, ha sido un resumen de qué se trata la canción. Se trata de hombres mujeriegos, de que si se van, que no vuelvan. ¡Epa! O sea, que el tren pasó una vez y ya está. A ver, esa es, esa es Francis. Que porque sea bonito, buen amante, bien parado, no crean que de llorar. Si se fue, se fue, que no vuelva más. Que no haya y la aguante, lo resabe a su mamá. Que yo buscaré, que me dé pasión. Que me siento muy hembra para llorar por un llorón. A ver, no, no, a ver, perdón, pero no es dedicada para nadie, simplemente es mi tema musical. Es que te vemos súper inspirada, entonces cuando uno canta una canción así con esa pasión es porque tiene destinatario. Sí, porque es una de las canciones favoritas de mi mamá, te amo. Un besote, mamita. Perfecto, perfecto, entendemos, pero más adelante vamos a ver mucho más este video. Pero vamos a ver porque ya tenemos novedades de John Alex Álava y de Jessi Bustamante. Todos los fanáticos de estas lindas parejitas se están preguntando qué está pasando en Punta Sal. Yo creo que han tenido tiempo suficiente para conversar sobre sus relaciones. Así que veamos qué pasa con este amorío. Tengo mil letras de amores junto con una ilusión de que esté siempre a mi lado, linda niña de mi amor. Cuando yo te veo siento que palpite el corazón. ¿Qué está pasando entre John Alex y Lady Jessi? La semana pasada todo estaba mal. Imposible olvidar ese enfrentamiento en la Yuri Party. O sea, yo solo estaba bailando nada más, o sea, solo un baile, nada más, no quedo nada malo, hermano. Ponte en mi lugar. Exacto. Yo le bailo a tu novia a tu casa. Exacto. No te va a gustar, ¿verdad? Exacto. Mira, pero escúchame, ¿cuánto yo le faltaba de respeto? ¿Me viste en algún momento que yo le faltaba de respeto? Solo vi que le diste un beso por aquí, algo así, nada. Al día siguiente las cosas seguían mal. John Alex dijo que todo estaba a punto de terminar y Jessi no lo negó. John ya dio lo que tenía que dar para nuestra relación. Yo ya digo lo que tenía que dar para nuestra relación. Si así ya no funcionó, creo que no se puede hacer. Yo quiero muchísimo, él me quiere muchísimo y si estar separados nos hace feliz en algún momento, pues yo creo que va a ser lo mejor. Y el viernes la parejita lo confirmó. Los dos estaban decepcionados y estaban listos para decir adiós. Yo simplemente se dejó llevar por comentarios de terceras personas que salieron a brincar y que dijeron lo que tenía que decir. ¿Tú crees que él le está dando gusto a otras personas y no está priorizando tu opinión? Dome, no sé si le da gusto, pero sí comprendí algo. Que en esta relación yo creo que yo me abro y doy un espacio a John Alex hacia sus amistades para que mi relación con John no afecte a sus amistades. Entonces yo creo que mejor así yo con sus amistades y yo con sus niños. Pero, ¿qué pasó entonces el día sábado? En medio del ensayo de Arena Dance, los dos tortolitos volvieron a hablarse. Y al finalizar la tarde se fueron en el mismo carro. ¿A dónde? ¡Ay no! ¿Será que John y Jessly se habían reconciliado? Lo que pasa es que estos dos azules habían ganado un viaje a punta sal. En el video romántico, en la época en la que todo era amor. Y a pesar de que los dos habían pedido a producción cancelar el viaje, de cualquier manera se fueron juntos. ¿Qué fue lo que pasó al llegar a punta sal? ¡Ay no! ¿Será que hay reconciliación? ¿O serán los tres días más largos de la vida de John y Jessly? No se vayan, que al regresar veremos las primeras imágenes de la pareja en su viaje de amor y odio. ¡Chas, chas! Todavía a ella no anda de buenas, no anda de buenas, pero esperemos que en estos dos días lo tengamos como que de luna de miedo. Espero y las cosas se arreglen. Ecuador, Cuba y Argentina, combate, ¡nos fuimos para atrás! ¿Y por qué estás sintiendo calor? ¿Y la gente se puso mejor? La playa nos llama, que empiece ya la diversión. ¿Y por qué estás sintiendo calor? ¿Y la mente se puso mejor? La playa nos llama, que empiezo la paleta. La playa. ¡Compate! John y Jessly se fueron peleadísimos de punta sal. El conflicto en la jury party dejó al rifle muy molesto y al borde de la eliminación. Sin embargo, el cambio de aire fue muy positivo para la parejita. Y ni bien llegaron, ya estaban riendo de una vez más. Podemos decir que ya estamos en el hotel, tremenda maratón para ir a la habitación. Estamos en lo último, en lo último de la entrada. Que pensaría diez mil veces para ir a la piscina. Esto está, más o menos me queda, de la habitación a la piscina, más o menos creo que hay dos kilómetros. Si veo que sale el sol en mi cuarto, a llegar a la piscina ya está lloviendo, entonces yo a lo mejor me quedo. Bueno, les cuento que Jessly me abandonó, me ha dejado botado. Jessly. Acá estoy. ¿Dónde? Acá. Debajo tuyo. Abajo. Y yo que creí que estaba... Ahí estaba botado. Ya te encontré. Pero ahí te voy a dejar, nos vemos. Chao. No. Ahí quedó. Bien guardada. Producción, el regreso a Ecuador, solo. Jessly se dijo que se quería quedar por acá. Encontrábamos ahorita en la piscina, pero tuvieron que irnos a ver. Sí, porque vivimos a... ¿Dónde? Vivimos a dos kilómetros de recepción. Y como siempre, en Checinática, apurada, se bajó a una piscina, ¿eh? Sí. No voy a hacer esto. Tenía que hacerlo, la plena. Pero eso no es todo. Durante la noche de ayer, Lady Jessly subió dos fotos a sus redes sociales, que revelan que el amor sigue vivo. La primera los muestra juntos, disfrutando el descanso que se ganaron. Y la segunda solo muestra dos manos cogidas y una frase que lo dice todo. Buenas noches, John Alaba. ¡Que vive el amor, chas, chas! ¿Cómo está, señor Alaba? Cuéntenos, ¿qué vamos a jugar? Lo que se viene a continuación es cántatela. Vamos. Siente la ola, siente la ola, siente la ola, siente la ola, siente la ola como está en tu cuerpo. Domenica, estás con mi color favorito Karina, mira, ve Bueno, no es naranja, naranja Pero naranja azul, azul, naranja Coforescente, me arden los ojos Colores de combate Bueno, vamos a arrancar la bailoteo Domenica, démonos la vuelta de la suerte No, 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 no Démonos la vuelta, démonos la vuelta Domenica, eh Ok ¿La qué? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Lunita! ¡Lúcete! Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas Señora de las... Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es Veloz No Oh, pues, ¿alguien se la sabe? No, 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 no Yuri Bet, Yuri Bet, Yuri Bet, Yuri Bet ¿La canta o no la canta? No, cariño, pero te quiero ver el viernes Bailando en el Arena Dance Y quiero que haga este paso Tomé, ni que el viernes me voy a disfrazar, no sé Me voy a disfrazar de algo que a ti, tú te vas a asustar Pero no es grillo, por si acaso No, un gorila No, pero es un insecto, me voy a disfrazar de un insecto Lunita, lúcete J-Con, 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 J-Con ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al señor la voz le salió este, no, desde el fondo ¡Golte! ¡Golte! Vamos con Juan Juanelo, dele Ella durmió Ella durmió Al calor de las brasas Y yo desperté Queriendo besarla LUE ¡Ya, ya, 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 ya LUNITA Lúcete vey ¿Cuál es, cuál es? Pakete, lúcete Qué bella canción Y ya ha sonado la canción Y estas chicas ya salen Ay, esa canción me trae recuerdos Tu canción, Karina Soy una rompera Soy una rompera Rompera salvaje Cacho, cacho, cacho Como los primates Espere, güey Güey Ahora sí, ahora sí Otra vez, otra vez Póngase la machete Soy una rompera Rompera salvaje Bailo de mi manera Como los primates Soy una rompera Soy una rompera Rompera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Golpe 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 Karina, por tu culpa La dañaste Ya no, porque ya pasó mucho tiempo Y ya le dijeron la canción ¿Cuál era la letra exacta? No, Karina Aparte Karina La canción está a tu lado Karina la dañaste Tome, si tú apolitaste Tú gustas la idea Yo le digo a Karina No, Karina A Karina le gusta el relajillo Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Mira... Me dijeron que te estás casando Mira como... ¡No! ¡No! La primera parte Va Juan Juanito Vamos a ver si Juan pasó Pero pónganle en el principio Es de las teclas Es de las teclas A ver, pero Juan pasó o no pasó Si pasó Y Hoover está jugando Más adelante se ve como pasó Señor la voz Hoover está Si no hubiera pasado No estuviera aquí Se lo juro Si pasó Yo misma me encargué De empujarlo Para que pase Se ve clarito atrás Me pegó un patazo Que hasta le hablé fuerte Porque me pateó La yuri ¿Ve? Pasó, ok Entonces que cante Ella fue muy tarde Dime Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sintiendo ¡No! Tú no sabes lo que estoy sufriendo Eso Señor la voz Eso te lo tengo que decir Pero Luna Luna ni siquiera da la pauta Señor la voz ¿Qué pasa Luna? Por favor Ni siquiera da la pauta Otra vez Bueno Otra vez Seguimos Machete Está afilado Machete Como Daddy Yankee Machete afilado Hay reclamos No, no, no Puedo jugar yo En vez de Hoover ahorita Señor Es que Hoover No puede hacer nada No hace nada Es como que Juan está solo Yo entiendo que está lesionado Pero yo por eso mismo les dije Pero es un jugador Eso lo hubiese visto Antes de que Hoover juegue Aunque en este momento no se puede Claro Este no es el momento para hacer reclamos En este momento no se puede ¡Vamos! Machete ¡Lúcete! ¿A dónde bellezas? Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él ¡Eh! ¡Cuánto con timbre! ¡Eh! Si no la saben, déjela pasar ¡Eh! 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 ¡Aflojando, aflojando! Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él ¡Nadie se la sabe! Es solo un corazón con alma de metal ¡Ay, Juanito me sorprende! Y esa nieva y se envuelve la ciudad Su banco está vacío Marco sigue en mí Lo siento, respira, siento que estoy aquí Ni la distancia enorme puede dividir Los corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Sí, bueno ya Sí, sí, pero cállate Mal, mal, mal Regrese, regrese Sí, sí, pero cállate Bueno, así es Luna, porfa, ponte Ana Gabriel No es Luna, es Machete Ay, Machete Ponte en serio, pues Ana Gabriel, Cervantes y Florentino Shakira, suerte Esa es Ambarita Tienes que transar, pero no en cámara Machete, ponte una de santa y papo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale ¿Por qué ha robado todo? No, pues no la pidas, pues Seguimos, seguimos Un solo vivo Y no me lo es tu amor Barcelona campeón Barcelona campeón Es el ídolo de León ¡Se acabó! ¡Mele, mele! ¡Gañaste! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Vamos, vamos ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Ale, Lulo! ¡Agrárese de aquí, hijo! ¡Vení, Lulo! ¡Una la gana! ¡Eso! ¡Qué belleza de canción! ¡Por Dios! ¡Dios mío! Imagínate esta canción En el arena dance Más porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta ¡Ale, Lulo! ¡Sí! ¡Para que me compares hoy como siempre! ¡No! ¡No, por favor! ¡Sí! ¡Para que me compares hoy como siempre! Vamos a ver Equipo Azul ¿Se la sabe o no se la sabe? Producción Ya sabemos que esa se la sabe Juan del Valle Por favor, pónganme en Diana Gabriel No hay Ana Gabriel Hay lo que hay Ambarita se enojó Te vas Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas... ¡Punto Azul! Y esta prueba ya tiene color azul, 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 azul Azul es el color de los puntos Pertenecen a los azules Azul es el color mejor de peña Yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie Mi doble te cuento que ya están listos para bailar Terroski y la Monche está en el arena dance Ellos han ensayado y tienen un baile sensacional ¿Quién clasificará esta noche? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué lo estamos viendo? Ojo, que hay una puesta de por medio Ay, mira, ahí está, ahí está la Monchita Y está Perroski Vamos a ver si nos logran sorprender Dicen que Mónica ha mejorado muchísimo en el baile Mira, ahí están calentando Movimiento de cadera De verdad que estos chicos, la verdad, sacrificaron su fin de semana Y ensayaron mucho Hay que ver si es que derrotan a Teté y a Careca Porque también se han esforzado muchísimo Mira, entonces no se pierden la arena dance Pero, Karina Hidalgo, quiero que me cuente el top ten de esta noche A mí me gusta eso Domenica, el top ten de esta noche se trata de las mejores personas que han pasado en la casa de Guanto O sea, los mejores combatientes, mi doble, los más fuertes Y también unos que otros huesos por ahí Pero tenemos un top O sea, son los mejores 10 Los mejores, los mejores combatientes ¿Sabe qué? Mejor veamos este top Karina, usted no es reindicada para llamar hueso a nadie Claro, hablo, hablo Jore, hablo la combatiente La más fuerte, la más fuerte del narax Ay, hablo la que me hizo ganar la primera temporada, pues no Que heredia, no sé por qué ¿Qué pasa, la cuerda floja? Veamos el top ten de esta noche Siente la ola, 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 ola 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 Siente la ola, 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 ola Siente la ola, 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 ola Siente la ola, 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 ola La Casa de Guanto. Ay, Dios mío, las cosas que pasaron en ese lugar ni se imagina. En el puesto número 10 está una chica que entró con el 81% de los votos y un beso apasionado de Carlito Flores. Ella es Sonia Arguello. Sonia con un 81,5% Sonia. Felicitaciones. Ya te va, Karina. Sonia con un bate, Sonia. Sonia tiene lágrimas en su voz. ¡Vamos a Sonia! ¡Sonia es el equipo Nara! Ellas entraron a la Casa de Guanto hace exactamente tres años, un 2 de febrero del 2013. Y en poco tiempo la guayaquileña y la huacana se hicieron grandes amigas. Hasta que Dios mío, un pollito se metió en medio. O cualquier novia que quiera a su novio, obviamente le va a molestar cuando su enamorado está en un plan diferente al de amigos con una persona. Si Belén sabe que Brian y yo somos como, somos así, súper amigos. Yo soy así, cariñoso, me gusta bailar. Yo soy así, se ponga celosa, haga berrinche, lo que sea. Yo con Brian no, tampoco lo voy a decir, no lo voy a alejar de mí porque yo con él me iba muy bien. Y como dijeron mis compañeros, si es que él quiere estar en eso, entonces que se decida por la una cosa o la otra. El chico salvaje de Quito ocupa el puesto número 8. Una masa de músculos conocida como el Pitbull. Que derrotó sin problemas a Brad Murgaitis. En un duelo que paralizó a la Casa de Guanto. A ver, chicos. A ver. Uno, dos, tres. Ángela Orellana fue una de las primeras combatientes en salir de la Casa de Guanto. El mismo día que Pepe Tola y todos los azules la recuerdan con cariño. Tanto por su paso por la casa, como por sus apariciones en la cuarta y quinta temporada. El encierro terminó para ella y la más votada. Ángela. Ángela. Uno de los combatientes más intensos en pasar por la Casa de Guanto fue Carlos Flores, que tuvo un paso breve por el reality. Pero Dios mío, hizo de todo. Ganó circuito, bailó con la moncha y hasta le inventaron un romance con Michela Pincai. ¡Gol! ¡Gol! ¡Para un vencido punto! ¡Es la Casa de Guanto, señores! No se vayan, que todavía hay más Top Ten de la Casa de Guanto. Con los mejores momentos de Natalie Carvajal, el chinito Jorge Cruz y claro, la dupla clásica de Pepe y el Pollo. La playa me llama la arena caliente, ferias bonitas, esplende el ambiente. La playa me llama la arena caliente, perroquí cantándole a toda su mente. ¡Ay, ay, 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 yo! ¡Combaté en la playa una fiesta bajo el sol! ¡Ay, ay, 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 yo! ¡Combaté en la playa! Lo peor que tuvieron, yo sufro, yo era un machista. Porque yo soy machista y no quise competir. Mira, si me lo pide otra persona, lo voy a hacer. Demuéstrales. No, se me da la gana. Demuéstrales. No, se me da la gana. Demuéstrales. Nadie festejó más su salida de la Casa de Guanto que el chinito Jorge Cruz. Un verdadero clásico que pasó por la tercera, la cuarta, la quinta y Dios mío de ley lo veremos aquí en la nueva de combate. ¡Que sale el chino con 23%! ¡Por cierto! Inevitable las lágrimas. Vemos a Jorge que se quebró. Está totalmente llorando. Bienvenidos a combate, chicos. Inevitable, la adrenalina, inevitable la emoción. Doménica, el esfuerzo, el sacrificio se siente y se ve reflejado esta noche. En el puesto número 3, la reina de la controversia, la más de Leona, la chica sexy que dejó a todos con la boca abierta. Chulay sin boca, chas, chas. Pregunta, me se acomoda más. Ya lo habíamos practicado. No me parece, no, no me parece. Tú estabas bien y te pones... Sacabas el pie, ¿por qué lo haces? Preocúpate por tu rendimiento, eso deberías ser. Si no estuviera mejor, aceptara que tú me dijeras todo. Si no estuviera mejor... Deberías preocuparte por tu rendimiento y tu equipo azul. Nosotros vemos nuestro naranja, usted mire su azul, ¿ok? La única persona que ha sido aquí, que busca polémica eres tú. Primero fue con Michela, pero como Michela no está, luego buscó a Karina, lo de la chala. ¿Y ahora? ¿Ahora qué quieres hacer? Yuli, sí, por favor, ya bájate un poquito. Mira, será por lo que tú no tienes nada, ¿cómo andarte a notar que estás en combate? Entonces, por eso me estás copiando. Entonces, déjame hablar, déjame hablar. En el puesto número dos, es un verdadero ícono del equipo azul. Aunque haya entrado como naranja, el pollito Brian Ramos, el cubano que se enamoró del Ecuador a través de combate. Brian Ramos, desde hoy azul, directamente debe ir donde guanto. ¿Cuánto? Brian, te despides de la camiseta que te dio muchas glorias. Te despides del naranja. ¿Cuánto? La camiseta del equipo azul. Equipo por el cual empezará a luchar noche a noche. El pollo no puede contener sus lágrimas, está sumamente emocionado, muy triste. Una noticia que él no se la esperaba. Pero el puesto número uno tenía que ser para el primero. El primero en salir de la casa de guanto, con la mayoría de los votos. El primero egresado de la casa en competir en una final de combate. El primero en llevar a su equipo a la victoria. Y por eso el primer lugar de este top 10 es para Pepe Tola, el hijo pródigo de Wanda. La manera que me ve en la televisión, soy así igual afuera. ¡Pepe Tola! ¡Pepe Tola lo hace, lo logra Pepe Tola! La va la cola en primer lugar hasta el momento. ¡El equipo naranja se corone con el campeón de la tercera temporada de combate! ¡Pepe Tola, señor Naranjas! ¡Naranja, naranja, naranja, naranja! ¡Y te doy todo, 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 todo! Querida Doménica Saporizzi, que es casi el momento de la verdad, Arena Dance Doménica. Pero antes de pensar, tenemos un tras cámara que está chéverísimo. Y ahí vemos cómo Perrosky se luce con la Monchistal. Y también esa apuesta que han hecho entre Perrosky y Careca. Yo quiero ver, Kari, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se han preparado los chicos para crear una expectativa de lo que van a tener esta noche aquí? Así que veamos qué ha pasado con este video de esta. ¡Va en la casa! Que se salga, tampoco queremos problemas, mucho menos queremos dilemas. La gente aquí ya lo sabe. ¡Combate! ¡Vamos con él! ¡Cintura, rodilla, piso abajo y para salir! Obvio que voy a ganar tetita. Ahí nos vemos. Estos son los resultados de la práctica de Monchi y Perrosky hoy, como verán, estamos esforzándonos muchísimo. Y lo único que podemos decir, Monchi, mírame, es que vamos a ganar acción. ¡Cosarita! Los que no creyeron en nosotros, hoy día se van a comer sus palabritas, porque este equipo naranja... ¿Te das cuenta cómo es Monchi? Lo que tengo que soportar, pero no importa, todo que sea por ganar. Ok, más tarde compitiendo, vamos a ver quién es mejor, si Karekin o Perrosky. ¿Cuándo se baila? ¿Podemos hacer una apuesta? ¿Pacto o no pacto? ¿Usted cumple lo que yo le pongo o yo cumplo lo que usted pone? ¿Sí o no? Un pacto, vamos a hacer un pacto. Está grabado. El que gana, el otro tiene que cumplir la penitencia que le pone el ganador. Ok, ya saben, Karekin y Perrosky. Listo, trato de hecho, mi hermano, como varones. Listo, trato de hecho, mi hermano, como varones. Listo, trato de hecho, mi hermano. Listo, trato de hecho, mi hermano, como varones. Y aquí está como vamos pa' uno pa', como varones. Va a pasarla caliente con toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puedo estar de jakieś, mil chapa. Listo, trato de hecho, mi hermano, como varones. Y aquí está como vamos pa', no va como varones. Baila en lo caliente, el palo y el frío. No favorece el sol, tu bronceado y el palo. No puedes cargarte Mucho que baila conmigo Mucho que no te anota tu suelo Mucho que no te anota tu suelo Mucho que no te invito Andale, andale Mucho que no te invito Mucho que no te invito Mucho que no te invito Con ese baile, ven, ven De lo que sé Con ese baile, ven, ven Suatáte más, suatáte más Mano que no te invito ¡Bye, bye, bye! ¡Monchita, peluca, velocita y perroski! ¡Venga por acá, chicos, porque! ¡Se movieron como dos usarapos! ¡Veía puro movimiento aquí! Y tomen un respiro, tomen un respiro porque vamos a ponernos en dirección hacia acá, hacia nuestro jurado el día de hoy. Queremos comenzar saludándolos, Javier Ávila aquí con nosotros, Yadira Ramón, por supuesto, y Hugo Guerrero, que nos acompañan con sus comentarios. Comenzamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches al público que nos está viendo hoy y queremos aclarar una cosita por lo que pasó el día de ayer con la participación de los chicos de ayer. Que le pedimos a la gente que no se apasione mucho, que por favor comprenda el jurado que nosotros acá vemos una cosa y ellos en televisión ven otra cosa. Así que, por favor chicos, tranquilidad, tranquilidad, que así va a ser justo todo esto. Juan y Mónica, Perrosky y Monchi, así me dijeron, yo quiero que me llames Perrosky y yo quiero que me llames Monchi. La coreografía, me gustó la puesta en escena. ¿Quién fue su coreógrafa? Karen, muy bien, la felicito a Karen. Estuvo muy bonito. Creo yo que sí hubo mucha gente en el escenario, muchas bailarinas. Una cosa para las bailarinas, no crean que por contarles, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, van a ayudarlos. Ya, van, los, eh, le, le, le están, están perjudicando a los chicos porque los están distrayendo atrás contándoles. Ya, déjenlos que ellos solitos hagan su coreografía. Recuerda que tienen al jurado aquí a un paso y nosotros estamos viendo todo lo que está pasando en el escenario. Solo falta un poquito, eh, Monchi, la disociación de tu cuerpo. Tienes que meterle más, eh, trabajar más con tus contracciones para que en esta clase de ritmo te salga bien. Mira que Domenica se dio cuenta en eso. Es que yo soy experta, por supuesto. Para que tus contracciones salgan mejor, para que tus contracciones salgan mejor. Javier, te llamó un set, por favor. Pero en todo caso, no estuvo mal su puesta en escena. Solo falta un poquito más esa parte, la disociación de su cuerpo para que sus contracciones sean mejor. Nada más. Yadira Ramón. ¿Cómo están, chicos? Déjenme decirle que la puesta en escena estuvo muy buena. Me gustó. Me gustó que los dos se divirtieron. La gozaron. Que eso, eso transmite algo. Eso nos llega. Y eso es importante. Eh, Perrosky. Eh, me decías de que no saben bailar. Pero yo vi que llevaste una secuencia de pasos bastante larga y lo hiciste muy bien. A la par con los bailarines. Y eso me gustó. Eh, de Monchi. Sí, me gustó que te arriesgaste. Hiciste un freeze. Que eso no es fácil para una mujer. Fuerza de brazos. Me gustó que las piernas las tenías estiradas y con punta de pie. Te felicito. Los dos chicos estuvieron a la par. Así que mis felicitaciones para los dos porque estuvo muy bien. Muy bien, chicos. Mónica, me parece que quería decir algo al respecto. Sí, sí. Muchísimas gracias a Karen Intriego del Cuerpo de Baile. De la Academia Carlos Menéndez que nos apoyaron. Muchísimo. Muchas gracias por sus comentarios. Hugo Guerrero, nos faltan sus comentarios, por favor. Buenas noches, buenas noches, Ecuador. Chicos, los quiero felicitar. Muy buena composición coreográfica. Buena estructura. Hubo un buen lead por ahí. Aparte del freeze, hubo un lead muy bueno. Pero Rowski supe aprovechar lo que él sabe bailar, lo urbano. Y lo explotaron bailando pasos urbanos. No se arriesgó la coreografía. No se arriesgó la coreografía, muy inteligente. Muy buena energía. Se lo creyeron que fue lo más importante. Y quiero decirle que, por favor, que no hable mucho a Javier Ávila, que me cansó. Gracias. Muy bien, chicos. Aquí estamos entonces. Buena, buen baile. Perrosky y Monchita. Perrosky. Bueno, quería decir gracias por los comentarios al jurado. Sin duda alguna nos ayudó muchísimo para mejorar. Hicimos todo realmente lo que nosotros teníamos. Sí, hicimos ahí como con Monchi un poquito de esfuerzo porque el baile no es como que nuestro fuerte. Pero sin duda alguna entregamos el alma a la pasión aquí y esto es combate. Así que el equipo naranja se hizo ver hoy día aquí. Monchi Perrosky. Perfecto, linda pareja. Se los ve bien. Puede pasar algo aquí más adelante. No, no. Ok. Y bueno, para terminar agradecer nuevamente a nuestra coreografía Cariño Intriago y a Cuerpo de Baile de Carlos Menéndez. Es maravilloso para conectarnos en todo. Así que súper chévere todo. Listo, chicos. Bueno, y en este momento nosotros íbamos a hablar de otro tema porque queremos saber qué opinan sus contrincantes. Qué opina Tete. Qué opina Careca. Es que ojo, que el día de hoy hay algo de por medio y es una apuesta. La apuesta en peligro. Sus días porque quiere decir que si van a perder la cosa se complica porque pueden pedir lo que sea. O sea, no pusieron condición alguna y eso es muy complicado, chicos. Entonces, vamos a preguntarles. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué tal les pareció el baile y la disociación de Monchita? Yo tengo nada que decir. El jurado habló y dio su opinión. Yo no tengo nada que creer de ellos. Está súper respetuoso respecto a las opiniones del jurado. Tete, ¿qué vio? Sí, la verdad es que han bailado bien. Bueno, yo creo que sí, lo hicieron muy bien, lo felicito. No puedo decir nada de baile porque yo no soy profesional en eso, pero no, lo hicieron bien para ti. ¿Hubo buena energía y encontraste como que se encendió el ambiente? No, sí, siempre son riendo más que todo, siempre alegres. Perfecto, están muy calmados. Careca, ¿usted sabe lo que es filtrafa? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? ¿Qué es? No es esa, la filtrafa de la carne, no. Eso. Lo de la carne, como que a las horas, el cuero, no sé. ¿Pero qué interpretas y le dicen, es una filtrafa? Que eres, que eres el mejor. Uy no, estoy equivocadísimo, usted está peor que el chamo con el térmico, la frase del puerco. Escúcheme. Escúcheme. Usted sabe muy bien que hay un video que grabó Ámbar y Monchita. Y en este video opinan sobre un careca filtrafa. Un careca filtrafa, un careca bien, un careca filtrafa, un careca bien. Pero nosotros queremos mostrarles un poco de lo que ha sido el video, el trascámaras del video que grabó la Monchis con Ámbar. Y ahí lo menciono. Veanlo. Si se fue, se fue, se fue, que no vuelva más. Saben por Dios a quien he encontrado, al doble de careca, pero no el filtrafa, sino al buenote. Vamos a ver los buenos. No es careca flaquito, sino careca. Bien puesto, buenote. ¿Y Ámbar? Uy, una mujer hermosa. Aquí está Ámbar. Hola, Ámbar. Mira tu careca, el doble. Sí, es un careca buenote. Son cuadritos. Deja a ver cuántos tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. ¿Cuál te gusta más, el careca filtrafa o el careca buenote? No, 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 ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero él está bien puesto. Careca buenote. Careca buenote. Careca normal. Careca buenote. ¿Por qué es que te viene barro? Grafa o sin grafa. La cosa es que queremos agarrar un poco de careca. Careca. Lo mencionan en este video. De verdad yo no tengo absolutamente nada que decir de ese video porque no me siento aludido. ¿Le quiere contar el six-pack a Careca? No tiene. Cuéntaselo, pero intenta encontrar algo. Perdón, tísica, no. Eres tísica. ¿Se le gusta? O sea, la verdad, a mí me da totalmente igual. Los comentarios creo que te afectan de la persona de quien salga y me es totalmente diferente lo que opinen de mí. Tete, ¿le afectó el comentario? Porque veo que casi se queda como con Dorito hacia atrás. No, sí. Lo que pasa es que el otro chico sí tenía mejor cuerpo que Careca, es verdad. No me pido. No acabes. ¿Usted cree que es un filtrafa, como dijo Mónica? No, yo no creo que sea mala persona ni nada de esas cosas, pero cada quien... No, no, no digo que es mala persona, pero como que dijo aquí hay un careca bien y aquí hay allá un careca filtrafa. Lo está pisando. Lo está pisando con esos dedos de paila. Ahora sí. Bueno, no sé qué decir porque eso está monchigía. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves filtrafa o no? ¿O bien puesto? No, sí se defiende el negro, ¿para qué? Bueno, sí se defiende. O sea, sí tiene lo suyo, dice. Pero, pero Careca, espero que no estés motivado antes del baile. La verdad esas cosas me motivan más para caerles la boca. Pero no te apoya mucho tu pareja de baile. Yo creo que aquí hay revancha por la puesta en la que la metiste, a la pobre. Vamos a ver poco más de lo que ha sido el video que hizo Monchita con Ámbar. Mencionando aquí al señor Don. Veamos. Que vuelva más. Que no llegue el guante, lo reza de su mamá. Que yo buscaré, que me dé pasión. Me siento muy hembra pa' llorar por un amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Combate! Hola chicos de Combate, ¿cómo estamos? Estamos aquí en el tras cámaras de nuestro video. La ranchera, si se va, se va. Porque nosotros necesitamos de hombres para estar felices. Pero bueno, aquí nos hemos encontrado a la gente, a los chicos de la pareja Bum Bum. Vamos a verlos. Con estos cuerpazos, vamos a ver. ¡Uy! Así sí. ¡Ay! Están nerviosos, ¿por qué están nerviosos? No, ustedes son muy guapos, no me intimían. A mí me intimían, la verdad. ¿Cuál era donde te intimían? Las dos, las dos, las dos. Yo necesito saber cuál de las dos te pone nerviosa, porque ahorita, ahorita, estás así. Puede ser, mira, que la producción de Combate complace todo, mijo, y te puede hacer una escena con la que te pone nervioso. La verdad, la verdad, Ámbar me puso muy nerviosa, sí, por eso no la podía ver a los ojos. ¡Carenca, bueno! ¡Carenca, bueno! ¡Carenca, normal! ¡Carenca, bueno! ¡Carenca, bueno! Oye, por qué es que te viene, ¿verdad? Ryan Ramos, Berrosky, The Gun, Ecuador, Cuba y Argentina, Combate, ¡nos fuimos pa' la playa! Mi cuerpo está sintiendo calor, el ambiente se puso mejor, la playa no se amaba, que empiece ya la diversión. Mi cuerpo está sintiendo calor, el ambiente se puso mejor, la playa no se amaba, que empiece ya la diversión. ¡Carenca, bueno! 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 Chicos, 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 ¿a qué no saben por Dios a quién he encontrado? ¡Carenca, bueno! ¡Carenca, bueno! ¡Carenca, bueno! No, 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 ninguno de los dos, ninguno de los dos. Pero él está bien puesto, lo que pasa es que le han puesto la cabeza, es un cuerpo bien. ¡Mira los brazos! Bien, bien. Pero, pero, aquí yo me enteré que hay un chico que le gusta a Ámbar y que se pone nervioso cada vez que la ve y que ni siquiera podía tocar la guitarra y grabar. ¿Quieres que te lo presente? ¿Quieres conocer? ¿Quieres conocer? ¿Quieres conocer? Vamos. ¡Está rojito! ¡Míralo! Ámbar, ven acá. ¿Ah? Estaba poniendo así. Es en serio, ¿no es bro? O sea, Ámbar, mira lo que causas tú. En cada grabación, cada lugar donde vas, dejas tu huella. Así toda feíta, flaquita, mera, mera. Feíta, flaquita, mera. Feíta, flaquita, charrosito. Y eso fue Las Fiboritas de Combate. No se iba, se iba, se iba, compás de Combate. Carina Hidalgo Rosero. Así es, mi querida, no me mira, mira. A ver, vamos a escuchar a Ambarita Mar. Venga acá, ¿usted qué tiene que decir? Ambarita. A ver. La piltrafa, le gusta, bueno, como dijo la mocha, la piltrafa. A ver, yo no estoy diciendo nada, Brat, así que cállate, toma tu lugar, que estamos hablando acá, Doménica, Karina y yo. Se has metido. Yo no dije en ningún momento, piltrafa, como dijo la monchis, que es piltrafa. Estaba contándole Ignacio que cuando yo era pequeña, mi abuela trabajaba en un camal, y que ella llevaba los pedazos de, los que sobraban de las vacas para los perros. Pero como a veces me daba hambre, yo cogí y me fría un pedazo y me comía con arroz. ¡Cállate, Brat! Ay, no dejes hablar, en este momento, en serio. Uy, Dios. Ambarita, ñañita, ¿cómo así? Bueno, y entonces no te da asco la piltrafa. No, para nada, a mí me gusta, y si he comido. ¿Viste que careca te gusta? A ver, en ningún momento yo dije, careca, piltrafa, no dije eso. A mí, la canción la hice fue porque me gustó, y le dije fue a Monchi, que se la dedicara a Jonathan. Más no, careca, careca ya murió hace mucho tiempo. No se la dedica a nadie. Ay, a ver, no, yo no le dedico la música a nadie, la hice porque me gusta decir, si quiero voy a hacer más temas musicales, ya careca pasó, o sea, ya, 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 ya fue, ya fue. Pero para ti, careca, parece una piltrafa, ¿sí o no? No, no, parece... No, no, no parece piltrafa. O sea, a mí me gustaba porque era, cuando era mi novio me gustaba, si estaba bueno, porque por algo estaba con él. Ahora ya no. Ahora ya no me gusta porque yo tiene novia y... Ya, ya fue. Si se fue, se fue, que no vuelva más. Si se fue, se fue, que no vuelva más. No llena el guante de la rama. Ya, a ver, Brad, Brad, ya. Que yo buscaré... Es que Brad le quiere hacer una pregunta. Brad le pregunta, ¿sí le gusta todavía la piltrafa? No, la piltrafa sí me gusta, careca ya no. Solamente quería saber eso. Mira, Brad, ¿por qué te metes en nuestras conversaciones de mujeres? Estoy hablando de la piltrafa. Pero no estamos hablando de piltrafa, estamos hablando de careca. Yo estoy hablando de la piltrafa, yo. Ah, pensé que estás hablando de careca, pues como le habían dicho piltrafa. ¿Por qué se careca en esto? Piltrafa. ¿Qué estás diciendo, Brad? A ver, piltrafa o piltrafa. Piltrafa. Que no sé. No, me gusta la piltrafa, la piltrafa no me gusta. Ay, no, no, no. Ay, qué mal. Oiga. Ambarita Mar, ¿cómo es eso de que tienes novio y por eso no te gusta? Yo no tengo novio, yo soy... ¿Qué es esto? O sea, que careca tiene novio. Dije, careca tiene novia. Yo, no, yo estoy soltera y puedo salir con quien yo quiera. Pero careca, careca dice que está soltero. Ay, ya, digamos que sí. Dando y nada más que siga llorando por aquí. Uy, uy, que no vuelva. Bueno, que no vuelva. Que vaya y le voy a hacer. Pero mira, al pobre careca. Bras, ¿tienes otra pregunta para Ambar? Están las solteras. Soy soltera y hago lo que quiero. Ella es soltera. Mira, Ambarita, ¿quién es de dedicar ese soy soltera? ¿Quién va a bailar esa canción? Concedido nuevo video de Ambar. ¿Nuevo video? ¿Cuál? ¿Cuál? Mi producción, ¿por qué no? Soltera y hace lo que quiera. Por favor, pero pongan papacitos buenotes. No, pues con... No, pues Bras, no digan eso. Todo lo que usted quiera. Con lo que yo quiera. Con lo que usted quiera, está bien. Uy, que mismo va a hacer el casting, Ambarita. Puedo elegir de aquí. Usted escoge. A Brad, ¿puedo llevar a Brad producción? Usted escoge. Gracias, producción. Quiero llevar a Brad también. Con el concedido. Ya está. Usted vaya cogiendo. Están las solteras. No lo llevo por buenote. O sea, lo llevo porque... Es castigo porque se está portando mal. Por favor, ¿puedo llevar a Chiquilín también? También, aceptado. Buena opción, Chiquilín. Y puedo llevar a Jorge Heredia. Si quiere, muy bien. Por favor, ¿puedo llevar al chamo a Jonathan? Sí. A Uber, a Pixi. Por favor, ya jugoso, ya jugoso. A Pixi especialmente. Oye, está haciendo su pedido para el video que se viene. La producción me está diciendo que escoja, así que yo estoy escogiendo. Diga buena cosa. ¿Le sirve jugoso? Sí, sí, quiero jugoso porque quiero uno de cabello largo. También está jugoso. Yo quiero uno de cabello largo y lacio. Me sirve jugoso. Por favor, no me quiero a Nacho. Nacho. ¿Me voy a llevar a Nacho? No, no puede. ¿Y a Huevo Man? Sí, Huevo Man sí. ¿También? Sí. ¿Y a la voz? Ambar necesita dos argentinos, dos argentinos. Ambar, dos argentinos. Producción, producción, me encanta esto. Voy a hacer mucho más videos. Primero, lo primero. Ya, ya, pero la producción, no se olvide. PIX, Huevo Man, Chiquilín, Jorge, Prat, Jugoso, Nachito, La Voz, Margaret Tonto Mayor. No, Margaret no va a ir. Una, una churruña. Yo quiero que baile conmigo, soy soltera. ¿Dónde están las solteras? Tiene que pedir, tiene que pedir. Ya, ya, déjeme, esta mujer vuela, ya, ya. Ya, déjeme, váyame. Ay, claro, le agradezco el presupuesto para el video. Ok, señor Raúl, ¿qué se viene? Se viene Jumping. Jumping, Jumping. Azules comienzan. Los veo preocupados a los chicos con este juego. Vamos a arrancar con Juanito. Continúa el relajillo con el equipo de Alhambra. Ay, yo quiero saber qué habla. A la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Tres minutos por equipo. Uy, Juan. Uy, uy, uy. Se desnudó. Juan. Se lo dejó todo por el equipo. Yuri B. Mírala, Yuri B. Difícil este juego, Dope. Ahí va, Yuri B, Yuri B, Yuri B. Yuri B considerada fuerte en el azul, la ponen primerita de las mujeres. Claro que sí, ahí va Yuri B. Como la ven, ahora sí se lanza, perfecto, para el otro lado. Uber. Pero Uber está en su línea. Uber. El chico del caro. Jocelyn Mieles. Jocelyn Mieles. A ver, Jocelyn. Concentrada ya, ya, y dele. Concentrada, concentrada. Jocelyn. Más posibilidades de llegar más pronto, Jocelyn. Porque eres tan alta, Jocelyn. Tan larga. Complicado, ¿eh? Dejó un zapato. Como la cenicienta. Ahí va Jocelyn, ahora sí. Tranquila, Jocelyn, ya llegaste. Es que es larga, deje que recoja las piernas. Ya está. Eso. Ok, esto es todo, Jocelyn. Juan viene con película incluida. Llegó al puerto. Juan, el león del valle. Pero Juan es de hierro. Yuribet, Yuribet, Yuribet. Yuribet, ya bailó, eh. Ahí va Yuri. Yuri, fíjala, qué fuerte. Soy Yuribet. ¡Chao! Le falta poco a Yuri. Muy complicado este juego. Llegó. Queda un minuto. Vamos. Este es el turno de Hoover. El chico del Carmen, Hoover. Hazlo por tu tierra, Hoover. Esto es Hoover. Ya lo llevo, ya lo llevo. Ya lo tiene, Hoover. Ya tiene la estrategia, Hoover, para pasar. Muy bien, Hoover. Yuribet. 30 segundos. Vamos a ver, Jocelyn, si podrá en 30 segundos o no. Complicadísimo. Todo el peso en esa red. Llegó, Jocelyn, llego, 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 llego. Tres, vení. Uy, ya lo hizo, ya lo hizo, ya lo que yo se enreda, que yo se enreda, que yo se enreda. ¡Ay, ya quita! ¡Eso! ¡Juan, el león! ¡Es Juan, el león! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. ¡Listo, Juan! ¡Bien, los azules! ¡Buen trabajo al equipo azul! Siete pasadas hizo el equipo azul. Siete, ah, bien, buen número. Siete en tres minutos. Vamos a ver cómo le van a dar. Vamos, entonces, con los chicos del equipo naranja. Vemos ahí la pasada de Yuribet. Pobre los chicos. Domérica. Señor Rabón. Tiene la obligación de ganar el equipo naranja. Tiene que pasar ese número. Viene cuatro a cero hasta el momento. Y esta es la prueba que tienen que ganar para que no le hagan como parte perfecto. Ok, entonces, chicos, atentos. Así que, chicos, a la cuenta de... Uno, dos, tres, combate. Tufi Niex por el equipo naranja. Ahora, vamos a ver cómo lo hace Tufiño también. Súper rápido Tufiño. Llegó Don Tufi. Ambarita. La viborita del equipo naranja. Esta, Ambarita, de una forma muy sexy para pasar la marita. Y eso, a sensual. Hasta para participar. Dale. Llega. Y ya llega Ambarita. Y él detesta que le ha dado las indicaciones. Uy, este juego yo ni lo pasara ni lo que estuviera forrada de pies a cabeza. Lo hizo Ambar Montenegro. Lo hizo Ambar Montenegro. Ahora vamos con Jonathan González. Jacob. Jacob también ha tenido... Dominique, este chico también ya está súper fuerte. Por lo que, mira, pasó por una lesión y ahora está... Echó una bala. Rapidísimo estos chicos. Estefica Macho. Estefica Macho, el diccionario del equipo naranja. Ahí va Estefica, concentrada. Concentrada. Estefica Macho, me sorprende que esta chica se cross y tiene muchísima fuerza. Vamos Estefica, ya llegaste. ¡Eso! Camacho. Tiene que salir Camacho. Eso es todo Estefica. Queda un minuto. A ver, aproveche. Tufiñex, apresúrate Tufiñex. Los naranjas deben por lo menos empatar para salvarse del combate perfecto. Vamos, y lo dice Ámbar Montenegro. Ámbarita, con mucha sensualidad, pasa Ámbarita. Mira, Ámbarita. 30 segundos. Esta Ámbarita ya está cerquita, Ámbarita. El lete del naranja está aquí, aprieta y dice, ¡ay, no! Pasa Ámbarita, por favor. Ya, ya, llegó, llegó Ámbarita. Yorata González. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Los azules están celebrando, chicos. Tiempo, tiempo y esta prueba ya tiene color azul, 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 azul. Azul es el color de los puntos. Son de los azules. Oiga, que el equipo azul está ganando. Buenísimo se puso Domenica. Ay, ay, ay. Mira, pobre Univer, Dios mío. Bueno, Kari, se viene, se viene el baile. Se viene el médico un avance. Se viene la arena dance. Y queremos ver cómo están calentando, cómo están practicando. María Tecita y Careca. ¡Uy, María Tecita, no! Esa que le hace va. Bueno, tienen gracia, tienen estilo, Kari. Parece que se van a lucir. Y ojo por la competencia porque ya vimos cómo fue el baile de los otros chicos. Y me muero de saber quién va a ganar porque recuerda, Domenica, que estos chicos han hecho una apuesta. Eso es verdad, Kari. Hay mucho de por medio. Así que prepárense porque ya se viene el baile de Tete Ronquillo con Careca. Josué, Josué, Josué. Josué, el cigarro. Mire, un poquito. Ahí se están adelantando un poquito el baile. Claro, están que juegan un poquito, se están animando para entrar en caloro. Buenísimo, buenísimo. Segundo día de la arena dance. Pero antes, mi Dome, vamos a hablar de una rivalidad. Una de las primeras rivalidades de combate. Jorge Heredia y el señor Brad Murgetio. Es verdad, Kari, ellos desde el principio comenzaron a defender a sus equipos. Dijeron, yo soy el DT, yo soy el líder de este equipo. Y hay un sinnúmero de enfrentamientos entre los dos. Así es, Domenica, lo han hecho súper bien. Imagínate, desde la primera temporada y ahorita en la nueva de combate, se vuelven a encontrar. Vamos a ver cómo es la historia de esta rivalidad entre Brad y Jorge. ¡Combate! Jorge Heredia y Brad Murgetio entraron a combate en su primera emisión. Y desde ese 8 de noviembre de 2010, fueron dos cosas, líderes y rivales. Jorge, era el chico bueno del empalme. Brad, el chico malo de Quito. Y los dos imprimieron su estilo a sus equipos. Denise, no me gusta verte llorar. Karina, no me gusta verte llorar. Y ustedes son lindas riéndose. Karina, tú eres linda con tus locuras. Denise, me encanta verte competir. Y yo quiero que se den un abrazo por el equipo naranja. Yo sé que ustedes se quieren mucho y esas diferencias las van a superar. ¡Pongo una pierna aquí! ¡Ya, ven! Pero, brother, ¿qué te pasa? Si no quieres estar en combate, ándate, loca. Es así de simple. Pero ya, ya, loca, ya. Déjaseme perder puntos. Brad era el entrenador estricto que obligaba a los azules a romper sus propios límites. Jorge cumplió el rol de un motivador que logró sacar lo mejor de combatientes como Karin, Denise y Juan Sebastián. Te voy a pedir, por favor, que sea la última vez que tú te refieras a uno de los naranjas, como que si nosotros nos estuviéramos tapando de decirle algo a nuestro equipo. ¿Qué es así? No. Porque a mí me... A ver, de hecho, Karina, simplemente lo que hace es hacerse respetar como mujer. ¡Béjame! Sin embargo, con el tiempo, esa rivalidad se convirtió en algo más complejo. El respeto, la compañía y el amor por sus camisetas convirtió a Brad y a Jorge en verdaderos amigos. Al punto de que en ocasión de una enfermedad, el naranja invitó al azul a que dirigiera a su equipo querido. Persona que me gustaría que me reemplace. Y esa persona es Brad. Brad. Y Jorge me lo dijo y esa nota así... Es complicado. No sé. ¿Sabes qué pasa? Si es que Jorge me lo dice ya... Ya las cosas cambian. La primera y única final que el azul y el naranja jugaron en equipos contrarios terminó con un triunfo de Brad. A pesar del esfuerzo del equipo de Jorge Heredia. La primera temporada de combate... La gana... El equipo... ¡Azul! Los años han pasado desde esa histórica final. Y cada vez que se han vuelto a encontrar, estos dos líderes reviven esa mezcla de compañerismo y rivalidad. Así leen la copa de las naranjas. Bien ganado. Que no te sientes en la capacidad de volver a ganar. No te sientes. Y le he citado una cuerda a poca. No te sientes. Vergüenza. No te sientes. A ti debería darte vergüenza. Producción, así se dejan faltar al respeto ustedes. Así se dejan faltar el respeto por alguien que no siente respeto por nadie. Hoy, las circunstancias los enfrentan una vez más. Los dos como directores técnicos. ¿Será que la amistad prevalece? ¿O las ganas de revivir esa primera final los vuelve a convertir en acérrimos enemigos? Todo se verá en el campo de juego. La playa me llama la arena caliente. Féreas bonitas, esplendio el ambiente. La playa me llama la arena caliente. Verrotti cantándole a toda su gente. ¡Ra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, yo combate las playas! Una fiesta bajo el sol. ¡Ay, ay, 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 yeah! ¡Ay, ay, 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 yo combate las playas! ¡Aquí vamos, no hace mucho tiempo! ¡Cuándo te salimos en la pared! ¡Inocente, recuerda! ¡Todo día nos cuidamos por el otro! Yo veo que están haciendo un trabajo maravilloso. Hasta veo que están... ¡Au! ¡Tetita! ¡Tetita! Hasta veo que estás que estiras antes de ensayar. María Tetita. ¿Crees que puedes ganar o no? Carina, no sabes. Yo soñé que íbamos a ganar Cocareca. Ojalá que no sea tan hueso, pero le vamos a meter con todo. Agua y mire, sampare, y no. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Lo que pasa es que yo le dije que tiene que ser sensual. Entonces va a meterle movimiento, respiración y cara. No se pueden perder esa coreografía que yo sé que será un nieco. ¡Au! Oh, we need somebody toñe nos. Bestos, 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 bestos. Bestos, 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 bestos. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, esto tiene que ser inmediato. Comentarios del jurado. Comenzamos con Hugo Guerrero. Ok, chicos, felicitaciones. Simpática la propuesta. Me admira que te hayan dicho Piltrafa cuando te lanzas un salto a la segunda. Pero bueno, así es. Felicitaciones. ¿Yadira? Chicos, los felicito porque el intento fue bueno. Su puesta en escenas fue muy divertida. Llevaron una secuencia de Bollywood un poquito complicada porque es necesario que tenga mucha sincronización. Sin embargo, creo que les faltó un poquito más de ensayo, pero no estuvo mal. Se divirtieron. Careca, me contagiaste de tu diversión, que eso es lo bueno de todo esto. ¿Javier? Estuvo, sí, estuvo un muy buen agrado, pero me hubiese gustado que hayan bailado más Bollywood porque la transición del Bollywood a la música lenta no me gustó. Eso es lo que a mí no me gustó. Eso creo que ya fue más falla de la coreógrafa. Hay que darle la verdad un poquito. Ok, vamos a hacer algo, vamos a llamar a la otra pareja, a Monchis y a Perrosky mientras el jurado va a tomar la decisión de quién clasifica esta noche. ¿Será Careca con Teté o será Perrosky con la Moncha? Aquí está difícil la situación, así que el jurado les vamos a dar algunos segunditos más para que nos comenten quién es la pareja que clasifica. El día de ayer los que clasificaron fue Ámbar y El Chamo. Esta noche veremos qué sucede, cuál es la decisión del público y lo vamos a hacer por medio de un solo anuncio, ¿verdad? Anuncio directo y lo va a hacer Hugo Guerrero. Hugo. Felicidades a las dos parejas en esta noche, pero el miembro del jurado ha decidido que pasan a la final. Monchi y Perrosky. Monchi y Perrosky. ¡Wow! Que se han perdido todas las apuestas, mis disculpas, pero ahí está. Sé que no hay tiempo, pero eso me parece súper injusto, producción, en serio, que es eso del castigo, dos castigos encima para mí. Lo felicito a Perrosky y a Monchi, pero conmigo no entiendo por qué se mete Careca o Perrosky, no entiendo. Es que aceptó, pues ya aceptaste todo, ya está. Lo que pasa es que no dijeron nada con lo que yo dije, con lo de Careca, el castigo que le iban a poner por... ¡Combate perfecto! ¡A tu leo! ¡Me bailas como tú! ¡Me bailas como tú! ¡Me bailas como tú!